Nosotros creemos que ha sido una decisión acertada, necesaria y valiente de la Presidenta, porque hay que tener en cuenta que se tomó una decisión en un momento en que el mar estaba muy revuelto, la bronca venía de todos lados, incluso de España, de Rexol, de algunos dirigentes de la Unión Europea, se estaba sacando un pedazo muy importante que se iba de la Argentina a esa región. Evidentemente, acá en la Argentina, en los últimos 20 años, después de la desregulación petrolera, pasó un sudame. Aquí todo el mundo, de alguna forma, se llenó los bolsillos, sobre todo las empresas multinacionales, y se los llevaron para su casa matriz. Descuartizaron el YPF, y hoy estamos tocando fondos con las reservas petroleras. Ahora habrá que empezar la reconstrucción de todo el sector petrolero, y lógicamente va a ser costoso y doloroso. Yo creo que los precios van a tratar de mantenerse, por el momento, lo que sí pienso es que se va a mejorar el abastecimiento. Eso es lo que realmente el gobierno estuvo pidiendo todo este tiempo. La Presidenta no hizo tanto hincapié, digamos, en los precios, sino que haya combustible. Y esto es lo que decimos nosotros también. Tiene que haber combustible, la producción de combustible tiene que acompañar el crecimiento de la demanda. YPF Red Sol era el principal abastecedor de las distribuidoras para las estaciones blancas, y bueno, le imponían condiciones y le entregaban combustible cuando querían. O sea que manejaron aquí el oligopolio petrolero que se instaló en la Argentina hace 20 años, manejaron la producción, el abastecimiento y los precios voluntarios. Eso es lo que pasó.